Trabajó un proceso de entrar a tu casa. Tú eres quien no da autorización. ¿Qué te hizo tu marido? Él me entró a trompar, me hizo un churro ahí y me dio un golpe ahí. Está bien. ¿Tus niñas están ahí, verdad? Tengo tres niñas. Está bien. Vamos. ¿Qué te hizo? trabaja un proceso de entrar a tu casa, tu eres el que no da autorización que te dice tu marido? él me entró a trompa, me hizo el suyo y me dio un golpe tu niña está ahí verdad? tengo tres niñas está bien director de Moneda tu estás preso, tu está preso la policía te daño nada te amato con un hijo Gracias por ver el video.